Tenemos capturadas dos personas relacionadas directamente con el hecho. Ellos se tratan del vigilante Luis Fernando Merchan, de 19 años, y Yoandri Vandes Zambrano, de 19 años. Estas dos personas incursionan dentro de la residencia donde se encontraba este ciudadano, proceden a maniatarlo y posteriormente le causan la muerte utilizando para ello tres armas blancas, un cuchillo, una navaja y un destornillador, causándole heridas en el pectoral. Luego que proceden a cargar algunos bienes de este ciudadano, la división contra homicidio, cuando hace acto de presencia en el lugar, observa que en las paredes hay unos manuscritos realizados por los delincuentes. Llama mucho la atención y comienza ese proceso de investigación, dando como resultado la detención de estas dos personas y la recuperación de algunos de los bienes que habían sido despojados a este ciudadano. Gracias por ver el video.